Quieres instalar Windows 11 pero tu computadora no es compatible con Windows ya que no tiene el TPM 2.0, el Segurboot o los 8GB de memoria RAM para eso te voy a enseñar como instalarlo en esta computadora que tiene más de 12 años una Intel Core 2 Duo con 3GB de memoria RAM DDR3 así que quédate viendo este video porque te va a funcionar para todos los modelos de PC que no sean compatibles así que para eso primero vamos a hacer una instalación desde cero vamos a entrar a esta página de Microsoft donde nosotros vamos a poder descargar la imagen ISO de Windows 11 para hacer una instalación completamente desde cero así que te dejaré el link de esta página aquí en la descripción y en el primer comentario para que vayas y la descargues después vamos a seleccionar nuestro Windows 11 vamos a elegir el idioma en el cual nosotros queremos nuestro sistema operativo en mi caso va a ser Español México y le vamos a dar en confirmar después nos va a crear un link el cual va a ser válido durante las próximas 24 horas para que nosotros podamos descargar nuestra imagen ISO de Windows 11 le vamos a dar en confirmar y vamos a descargar Windows 11 a 64 bits aquí es muy importante esperar el tiempo ya que dependiendo de tu velocidad de internet va a ser en cuanto se termine de descargar tu imagen ISO de Windows 11 después vamos a ir a la página de Rufus en la cual tenemos aquí que también les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción donde es muy importante descargar Rufus 3.16 ya que esta versión está modificada para poder instalar una versión extendida de Windows 11 esto quiere decir que vas a poder instalar Windows en cualquier computadora que no sea compatible, que no cumpla los requisitos como TPM 2.0 los 8 GB de memoria RAM así que vamos a descargar esta versión recuerden el link estará aquí abajo en la descripción ahora una vez que abrimos Rufus vamos a tener que conectar una USB de por lo menos 16 GB de memoria y ahora vamos a seleccionar nuestra imagen ISO de Windows 11 una vez que se haya descargado vamos a seleccionarla en mi caso yo la puse en el escritorio ustedes a lo mejor lo van a tener en descargas o en la ruta que ustedes hayan decidido después tenemos este recuadro donde nosotros vamos a elegir si queremos una instalación con el TPM 2.0 si todos los requisitos o la versión extendida para saltarnos estos filtros de seguridad de Windows que sería el TPM nosotros vamos a elegir la versión extendida después vamos a elegir el esquema de destino GPT si es UEFI o si ustedes quieren para BIOS van a elegir el MBR ustedes serían cuestión de que chequen esa parte y todo lo demás lo dejamos por defecto le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar en esa sección de aceptar ya que va a borrar todo el contenido que tiene su memoria y la va a hacer formatear este procedimiento puede tardar un poco dependiendo de la velocidad de su computadora es lo que se crea la USB boteable con el sistema operativo de Windows 11 así que recuerda que si este video te está funcionando puedes dejar un buen like, comentarlo y compartirlo con más personas que quieran instalar Windows 11 de manera oficial en su computadora no compatible así que bueno una vez que se ha terminado de crear nuestra USB boteable vamos a botear desde el USB en nuestra PC le vamos a dar en aceptar y vamos a presionar cualquier tecla aquí va a empezar a cargar la imagen de Windows 11 y simplemente vamos a tener que seleccionar el idioma que vamos a querer elegir en nuestro Windows 11 aquí le damos en saltar y aquí escogemos la versión de Windows que nosotros queremos le damos a aceptar y bueno vamos a hacer nosotros una instalación desde cero así que vamos a eliminar y formatear todas las particiones que nosotros queramos para tener una sola ojo aquí en esta computadora la verdad es que si se tardó bastante tiempo en instalar Windows 11 a comparación de otros Windows pero la verdad es que después de que inició la verdad se siente bastante fluido aunque esta computadora no cumple con los requisitos mínimos así que bueno espero que te haya funcionado este video y por último así este sea el resultado final con la computadora que tiene más de 12 años un Intel Core 2 Duo y 3 GB de memoria RAM DDR3 aquí vemos la versión de Windows 11 Pro y tenemos los datos de la computadora si quieren que haga un video de cómo es el funcionamiento de esta computadora con este Windows déjense un buen like y coméntenlo aquí abajo en los comentarios que los estaré leyendo absolutamente todo así que espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!